Estamos bien, por suerte. A pesar de todo, obviamente. A pesar de todo, sí, obvio. Estamos bien de salud, que es lo más importante, atravesar esta pandemia por el COVID. Tuvimos la desgracia de tener la pérdida de mi marido y el padre de nuestro hijo, ¿no? De Aquiles. Es un mal momento, pero bueno, estamos atravesándolo de la mejor manera y lo mejor que se puede atravesar esto con el dolor que nos deja. Sintéticamente, ¿cómo le podrías explicar a la gente cómo se dieron las cosas, si Aníbal tenía algún problemita de salud, alguna patología previa? Sintéticamente, ¿cómo se fueron originando los hechos? No, él no tenía ninguna enfermedad previa, o sea, por lo que sabemos, nunca jamás se hizo un chequeo. Él empezó, se agarró el COVID trabajando, él era del dulero, y por lo que pensamos, se lo agarró trabajando. Claro. Lo llevan al hospital, en primer lugar, ¿y qué pasó a partir de allí? Porque una de las cosas que me llama la atención es que por qué no queda internado acá en Pilar, ¿no? Bueno, llamo a la ambulancia del SAME, me la envían, nos llevan para estabilizarlo, lo estabilizan, me lo vuelven a traer a casa, de acá trato de llamar lo que es IOMA, porque ellos no se hacían cargo, al tener obra social, lo que es el municipio de Pilar nos hacía cargo de un bombero voluntario, ¿no? Que de verdad se tendrían que haber hecho cargo conseguirle una cama. Me lo traen a casa, tengo que llamar a IOMA, sin tener ningún número, tuve que entrar a Google, de la desesperación, traté de hacer lo mejor posible, y vino la ambulancia de IOMA. Estuvo cinco horas la ambulancia de IOMA esperando, estuvimos esperando por una cama para un bombero voluntario fundador de Delviso. Claro. Hasta último momento, que ya él no daba más, lo tuvieron que subir a una ambulancia para ponerle oxígeno, porque su saturación ya no daba más. Claro. No saben cómo llegó en la clínica de Rodríguez, porque estaba en un estado muy crítico. Claro. Bueno. Y allí, bueno, comienza otra historia. En un principio, ¿cómo evaluás la gestión, las actitudes, de parte del actual jefe de bomberos, así como de la interventora, según tu óptica? Muy malas. Ellos en ningún momento se comunicaron conmigo. Y si se comunicó, fue un domingo que le insistió mi pareja y otros bomberos voluntarios, compañeros de mi marido. Por eso se comunicó conmigo. Pero si no, no hubiera tenido respuesta de ninguno de los dos, ni de interventora, ni del jefe de cuerpo activo de bomberos voluntarios del Viso. Claro. Muy mala. Supuestamente, él sí le escribió a mi marido, que le tiró un mensaje, ni bien entró a la clínica, para saber cómo estaba. Sí, sí. Desde ahí, nunca quiso saber por ningún parte de actual de cómo estaba mi marido, pero si bien tiraba notas, notificación, en la página de bomberos voluntarios del Viso. que yo le respondí que tenía muy poca empatía por su familia y hasta por el bombero voluntario fundador, ¿no? Claro. Sí, sí. Y ahí cuando Aníbal llega a General Rodríguez, comienza otra historia. Sabemos, lamentablemente, el final, que no era el que todos esperábamos, pero también hubo una, para resaltar, la actitud de muchos compañeros, bueno, bomberos, hombres y mujeres, obviamente, en donde ayudaron a hacer la gestión con bomberos de Pacheco para lograr conseguir un plasma para darle una mano a Aníbal en ese momento. Sí, sí, tal cual. Yo quiero agradecer mucho a, primero, Lorena Gauna, que fue la que me me ayudó a poder conseguirle una cama a él, al señor Cornejo, de General Pacheco, a la señora de Malvinas, Argentina, la doctora Méndez, que hizo posible lo del plasma. Claro, claro. Gracias a ellos, pudimos, no, no fue a tiempo, pero pudimos lograrlo. pero bueno. No, no, no es fácil porque hay que destacar que el bombero General Pacheco tuvo, tiene una iniciativa muy importante que tiene que ver con la creación de un banco de plasma. Sí, sin fines de lucro, o sea, eso está bueno para destacarlo, de buenas personas, una solidaridad inmensa que otras personas no la tuvieron y que tendrían que haberlo tenido. Claro. Bueno, sabemos, conocemos, Ingrid, lamentablemente el final de esta historia, un final que nadie dice querido. Lo que sí podemos destacar es que por suerte hoy la familia está bien, está, digamos, una situación relativamente normal más allá de convivir con este dolor. pero para cerrar, Ingrid, por favor, me gustaría que me dejes unas palabras que me digas, a ver, toda la comunidad del Viso y alrededores, ¿no? Obviamente, los bomberos en general, ¿cómo te gustaría vos, que fuiste la compañera de vida de Aníbal, ¿cómo te gustaría que lo recuerden a futuro a él? Que lo recuerden de la mejor manera, conocida en mucha, muchísima gente en varias circunstancias de su vida, que lo recuerden con cada anécdota que hayan vivido con él, bien, felices, alegres, creo que él hubiera querido eso. Sí.